¡Suscríbete al canal! ¿Se genera mucha expectativa el tema de la pelea entre Román González y el Gallo Estrada? ¿Se habla de una hipotética segunda pelea entre ambos boxeadores? ¿Qué tan viable o qué tantas posibilidades existen de que esta pelea se pueda realizar? ¡Suscríbete al canal! Por el otro lado, bueno, pues Gallo Estrada está empujando porque se dé esa pelea. Se sabe en México que hay un acuerdo para que el Gallo Estrada haga una pelea en contra de Carlos Cuadra. Sin embargo, ya en más de una ocasión el Sonorense ha dicho que quiera la pelea directa con Chocolatito. Así que, bueno, pues ojalá también Román pueda hacer su parte para que esto se pueda hacer una realidad. Lo que es cierto es que hay una buena posibilidad de verlos juntos de nuevo en el ring como no hubo antes, ¿no? Román González ha exigido más de un millón de dólares. Esa es su expectativa salarial para una revancha contra el Gallo Estrada. Y por el contexto actual en el que está atravesando el mundo, no solamente el deporte, ¿qué tan viable es que ambos boxeadores puedan ganar una bolsa superior a esa suma? Mira, es complicado. La verdad es que es complicado porque la industria no sabemos qué tan golpeada vaya a quedar después del tema de la pandemia del coronavirus. La realidad es que es un mundo nuevo el que vamos a tener después de toda esta contingencia. Y sí, es cierto, quizá puede ser mucho pedir un millón de dólares, pero créeme que ese millón de dólares se lo merecen, ¿eh? Tanto Román como Gallo Estrada. Hace ocho años, cuando se enfrentaron allá en 2012, nos regalaron un gran combate. Y estoy seguro de que esta vez va a ser un mucho mejor combate. ¿Por qué? Porque los dos tienen más experiencia, los dos crecieron técnicamente, los dos probaron en algún momento, bueno, el sabor de la derrota. Y sé que van a salir con todo porque quieren un lugar en la historia de sus países. Evidentemente, Román está entre los tres mejores en la historia del boxeo nicaragüense, pero créeme que Gallo Estrada pudiera por ahí meterse entre los diez mejores en dado caso de cobrar esa afrenta con Román González. ¿Quién salta como favorito en un hipotético segundo combate entre el Gallo Estrada y Román González? Mira, la verdad es que la pelea del Chocolatito con Yafai me dejó impresionado. No fue referencia a la realidad, lo que era Román González ante Diomel Diokos en diciembre pasado en esa pelea de Japón, pero me sorprendió y gratamente sabíamos que Román no estaba acabado, pero queríamos ver cómo venía de la rodilla, queríamos ver cómo se iba a enfrentar a un peleador como Yafai, que tenía un buen historial, que tiene un buen pedigree boxístico, y lo desbarató desde el principio, fue por él con gran determinación, y me gustó lo que vi de Román González. De ahí, bueno, pues, ¿quién sería el favorito de una revancha con el Gallo Estrada? Me encantaría ver primero al Gallo Estrada con otro rival, se dice que cuadras, pero me encantaría verlo. Yo creo que tanto el Román como el Gallo tienen condiciones para hacer una pelea pareja, yo lo veo un 50-50 para ambos. Todos, simplemente me gustaría ver a Estrada para reafirmar que tiene ese 50% de posibilidades de triunfo, después de que no lo vemos desde septiembre pasado, cuando defendió el título Super Mosca del CMB. Es una pelea competitiva, se conocen, los dos saben lo que hay que mejorar, los dos saben lo que hay que aprovechar del rival, y es una pelea que puede ser el combate del año, claro que sí, 50-50 la veo, por puntos el Gallo Estrada, quizá Román por la vía del nocauto. Después de tanto, de este impase, sobre todo de boxeo a nivel mundial, ¿qué es más viable? ¿Que se realice la pelea inmediata entre el Gallo Estrada y Román González, o una pelea entre Carlos Cuadra y el Gallo Estrada? Justo en este momento, yo creo que es más viable una revancha entre el Gallo Estrada y Carlos Cuadras. Se supone que ya tienen todo listo, ellos iban a pelear en el mes de junio, aquí en la Ciudad de México, o al menos en la República Mexicana, pero ahora están buscando nueva fecha. Gallo Estrada sigue insistiendo en Román, pero Carlos Cuadras asegura que tiene la pelea con el Gallo Estrada, también Sanfer dice que está la pelea acordada con Carlos Cuadras y Gallo Estrada, así que sí es lo más viable que sea la revancha con Cuadras y no con Chocolatito. Excelente, vamos a doblar la página para poder hablar de Saúl El Canelo Álvarez, un boxeador que genera polémica, para bien o para mal, que divide emociones y divide críticas. Se habla de una pelea, de una tercera pelea contra Gennady Golovkin. ¿Es posible o es viable que se realice este tercer combate? Sí, es muy viable. El tema es que no sabemos cuándo. Se supone que sí va a ser en septiembre, que Dazón incluso negoció unos millones más con Canelo Álvarez después de ese contrato garantizado de 365 millones. Y ya todo estaba listo. El tema es que ahora Golovkin es el que no quiere, o al menos no lo quiere por ahora. Dice que va a pelear con un peleador polaco que se llama Kamil Seremeta. Es el retador obligatorio de la Federación Internacional de Boxeo. Y después de eso, dice que entonces va a ver si viene la pelea con Canelo Álvarez. Pues Golovkin le echa la culpa a Canelo de que no quiso la pelea en mayo. Ahora parece que Canelo le puede echar la culpa a él de que no fue en septiembre. El chiste es que quizá nos quedemos con ganas de verlos en este 2020, o quizá en diciembre haya oportunidad de verlos y la situación boxística y de la industria así lo permite. Chava, ¿esta es una pelea que necesita el mundo del boxeo realmente? Sí, yo creo que sí. Es como lo que pasó con Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao. Habían sido 36 rounds de adrenalina pura, de duelo de estrategias, de drama puro. Y después con esa cuarta pelea, bueno, se sentenció todo. Apenas van dos peleas, 24 rounds intensos entre Golovkin y Canelo. Pero creo que la tercera puede darnos un poco de más emociones. Además de que Eddie Reynoso, que es el entrenador del año en 2019 y entrenador de Canelo, dijo que van a ir por el knockout. Y no es cosa menor pensando en que Golovkin en realidad nunca ha estado tan lastimado en su carrera. Nunca lo han puesto sobre la lona, al menos no el profesionalismo. Y Golovkin para mí no está acabado como piensa mucha gente. Pero si vas con el afán de noquearlo, bueno, pues tienes que ir también pensando en que va a venir algo similar. Decimos ahí en ESPN Knockout, no quieras morir a besos y matas a puñaladas. Y seguramente eso habrá que tener ese riesgo, ¿no? Bueno, ambos han hablado de knockout en las peleas previas, en los dos combates anteriores. ¿Qué nos garantiza que una tercera pelea pueda ofrecernos un espectáculo mejor que los dos anteriores? En que el tema es personal, no se quieren. O sea, no es que haya una rivalidad deportiva, en realidad es una rivalidad personal. Se odian, son personajes que quieren lastimarse, son personajes que quieren demostrar y que en su carrera el legado sea el final del día que él pudo noquear a Canelo Álvarez o que él pudo noquear a Gennady Golovkin. La parte mental juega un papel fundamental. Físicamente ya sabemos que los dos van a llegar al 100, no porque Golovkin le lleve algunos años a Canelo Álvarez. Es un peleador que esté acabado. De hecho, él ha combatido muchos menos rounds que muchos profesionales y creo que existen las condiciones tanto técnicas como mentales como para pensar que va a ser un gran combate ese tercer duelo. Deportivamente hablando y dejando la bolsa de lado, ¿para quién es más necesaria esta pelea? ¿Para Golovkin, para el Canelo o para ambos? Yo creo que para los dos. En el caso de Canelo Álvarez mucha gente dice no, no le ganó nunca a Golovkin, los jueces se la regalaron. Y la manera de, bueno, de alguna forma de acabar con esas dudas es sobre el ring y quizá con un knockout pueda ser la forma, creo que sí lo necesita Canelo Álvarez, pero también Golovkin, la forma de resurgir de él es un peleador que había defendido 20 veces de manera exitosa el campeonato de peso mediano, que estaba a punto de romper un récord con Bernard Hopkins y al final Canelo se lo impidió. Creo que también necesita Gennady Golovkin eso para, ya es un peleador salón de la fama, pero simplemente para fortificar de alguna forma su legado. Chava, los internautas constantemente se manifiestan a favor o en contra de Saúl el Canelo Álvarez. ¿Por qué existe entre la comunidad mexicana ese sentimiento de amor y odio hacia el boxeador mexicano? Híjole, qué buena pregunta, buena pregunta. La realidad es que Canelo Álvarez es un peleador que polariza, que siempre se le ha comparado con Julio César Chávez. En su momento él fue apoyado por una televisora, como era Televisa, y después dejó Televisa y se le seguía pregonando o castigando por haber sido promovido o transmitido por Televisa, que es una cadena muy importante en México, pero que no es del agrado de todos. En México hay equipos como el América que dicen que lo quieres o lo odias. También el caso de Canelo, lo odias o lo quieres, pero lo ves. Y eso al final del día es lo que le importa a Canelo Álvarez y a la industria. No sé si sea un tema de raza, que no lo sienten propio. No sé si, porque Canelo, si tú lo ves, no parece, no es el prototipo del mexicano regular, el mexicano promedio. Tampoco, por otro lado, no es el prototipo del boxeador de siempre. No es el Puebas Olivares, que lo veías en la calle. No es un Carlos Árate que se detenía en cualquier lugar. Un Lupe Pintor. El mismo Julio César Chávez, que a veces es complicado, pero hoy lo ves y se deja llevar por la gente. Canelo Álvarez es un poco más reservado. Le ha tocado estar en una época distinta, de alguna forma, del boxeo. Hay que también cuidar por la seguridad en esta actualidad mexicana. Y Canelo Álvarez, al final del día, es un hombre que polariza, pero que siempre da de qué hablar en el boxeo mexicano. Revisando el top 10 que elaboraron algunos de tus colegas de ESPN, incluso el tuyo, ninguno incluye al Canelo en el top 3, por lo menos, de los mejores boxeadores históricos de México. ¿Por qué no pertenece a ese selecto grupo? Mucha gente lo preguntará, porque Canelo es uno de los 5 tetracampeones que tiene el boxeo mexicano, al lado de Eric Morales, Juan Manuel Márquez, Travieso Arce y también recientemente Leo Santa Cruz. El tema es que a Canelo le hacen falta algunas victorias decisivas. Y me refiero a esa tercera pelea con Golovkin. ¿Por qué no pensar que pueda unificar de una vez, o que pueda barrer con las 160 libras, o que pueda también enfrentarse a alguien como Billy Joe Sanders, como Callum Smith, un Kelly Plant, un David Benavides en las 168? Y volver en algún momento a las 175 libras. Son combates los que vienen. Lo que pasa es que Canelo siempre ha estado peleando con peleadores más grandes que él. Siempre, desde hace 11 años, desde hace 10 años aproximadamente, está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque todo mundo en México quería a un sucesor. Un sucesor de Eric Morales, un sucesor de Barrera, un sucesor de Juan Manuel Márquez. Porque ellos tres habían, de alguna forma, respaldado el adiós de Julio César Chávez. Le toca a Canelo Álvarez y en su momento también era Julio César Chávez Jr. Le gana la carrera a Chávez Jr. E imagínate también, eso le restó en contra. Pero por otro lado, la disciplina lo tiene en un lugar privilegiado. Y estoy seguro que va a llegar un poco más alto. Yo lo tenía en el lugar número 10. Algunos de los compañeros míos lo tenían en el lugar número 5. Pero yo creo que se vienen momentos decisivos en la carrera de Canelo Álvarez para saber finalmente dónde va a quedar ubicado en la historia del boxeo mexicano. Algunos de los mejores comentaristas deportivos aseguran que al Canelo le acomodan las peleas. ¿Qué opinión te merece? Sí, sí, sí. Para allá iba. Decían que siempre y cuando sean viejos y que se maten para el peso, ¿no? Es el rival ideal para Canelo. Pero Serguéi Kovalev le acababa de ganar a Leider Álvarez. Un peleador colombiano que era durísimo y que además era un 175 libras natural. Le quitó el invicto a Anthony Yard, que era un peleador jovencito. Un británico durísimo que estuvo cerca de noquearlo. Y bueno, pues al final cuando llega con Canelo Álvarez resulta que era un bultazo, ¿no? Serguéi Kovalev, que ya estaba listo para enfrentarlo. Jacobs también le había dado una gran pelea a Gennady Golovkin. También le dio una pelea grandiosa a Serguéi de Revyanchenko. Y cuando enfrentó con Canelo resulta que no tiró lo mejor que tenía. La verdad es que Canelo hace ver mala mucho sobre el ring, pero es parte de su estrategia, de su empeño en el enzogado. Es cierto, hay cláusulas en cuanto al tema del peso que pudieran ser reprochables, pero igual en su momento no se le reprocharon a Floyd Mayweather, tampoco a Manny Pacquiao, tampoco a Oscar de la Hoya. Y ahora le toca a Canelo Álvarez, que es la cara del boxeo internacional. Tendrá que lidiar también con eso Canelo Álvarez. Y tendrán también que lidiar con esos futuros rivales, ¿no? Porque para bien o para mal, Canelo Álvarez es el A de la ecuación y él es el que impone las reglas. A él te tocó en su momento ser el B, con Mayweather sobre todo, con Miguel Cotto también. Y bueno, pues tuvo que pasar también esos escalafones. El tema, como dice Canelo Álvarez, es ok, lo puedo aceptar, pero ganándote te quitas del A y quedo yo y aceptas ahora lo que yo decida. ¿Qué tan cierto, qué tan viable es una pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Conor McGregor? Híjole, donde hay dinero puede ser posible todo. La plataforma digital que hoy promueve a Canelo Álvarez o que la plataforma de streaming que se llama Dazón está perdiendo muchos millones de dólares con este tema de la contingencia. Y yo no lo descartaría. Al final del día, McGregor es uno de los peleadores más populares y me refiero a tanto a artes marciales mixtas como al boxeo. Pudimos meterlo fácilmente ahí al lado de Canelo Álvarez, de Tyson Fury, de Manny Pacquiao, que son al menos los rostros del boxeo internacional en la actualidad. Y McGregor puede hacer ruido con cualquiera, no por nada. Oscar de la Hoya dijo hace poco que lo noqueaba en dos rounds, que no descartaban la pelea con Canelo. También Pacquiao dice que está listo para meterse con McGregor y al final del día es un imán de dólares y de fanáticos este Conor McGregor. No hay que perderla de vista por eso. Sí, no la descarten, no la descarten. Puede aparecerse ahí. Quizá no nos guste, pero puede aparecerse por ahí. Vamos a doblar esta página y vamos a hablar de Julio César Chávez Jr. Este boxeador que también genera polémica, pero que hasta cierto punto se nota que es más querido entre la comunidad mexicana y no divide tanto como sí lo hace el Canelo. ¿Por qué sucede esto si uno te ofrece mayores resultados que el otro? Bueno, tiene la ventaja de ser hijo del mejor boxeador mexicano de la historia que es Julio César Chávez y el Jr. es auténtico. El tema que en el ring no refleja ese cariño o esa empatía que hay con el público y la gente se lo reclama, es cierto. No lo exigen igual que lo hacen con Canelo Álvarez, por ejemplo, pero a Chávez Jr. siempre se le ha catalogado de que siempre fue favorecido por ser el hijo de la leyenda. Muchos creen que no debió haber o que no iba a llegar a disputar un campeonato del mundo pero él también se aferró a un sueño, aprovechó las oportunidades que surgieron y después ya quizá liberó demasiada presión o demasiada tensión en su carrera y después vimos lo que es ahora Chávez Jr., un peleador que más que sube y baja se ha ido hacia un baja constante y ojalá que pueda resurgir porque es un peleador joven que, como bien dices, es querido por la afición y sobre todo por aquellos que no quieren a Canelo Álvarez. Si bien puede ser una ventaja llevar el apellido Chávez, también puede ser una desventaja. ¿Será que le pesó el apellido Chávez al Jr. para no lograr mantenerse en cierto nivel? Le pesó no en el tema boxístico, me parece que ya en el tema familiar. Julio César Chávez Jr. en realidad nunca tuvo ninguna necesidad de ser boxeador, no boxeaba por dinero, en su momento boxeaba por gloria porque era lo que había visto toda su vida y después me parece que el tema de esa falta de hambre, esa falta de necesidad se juntó con la indisciplina y sí, efectivamente ahí no le funcionó bien a Chávez Jr. lo que es cierto es que él en su momento aprovechó las oportunidades que le dieron cuando peleó por el título con Sebastián Svick, hizo dos, tres defensas y después, bueno, pues sí, le agobió demasiado la presión de ser un Chávez a partir de la pelea con Maravilla Martínez. Para finalizar esta parte, hablando sobre Chávez Jr., ¿qué le favorece más ahora? ¿Seguir peleando, retirarse del boxeo o dedicarse a la música o al baile, como lo comentábamos hace rato? Al baile o a la música, ¿verdad? Dice que va a sacar su disco de cumbias, el Chávez Jr. Ya le dije que me pida mi opinión porque tengo unas varias ahí para meterle ya su disco. Bueno, pues él dice que está full, dice que está tres años más al menos en el boxeo. Dice que tiene ya una pelea con Rocky Fielding, un británico al que le ganó Canero Álvarez en 168 libras. Pero del decir al hacer hay mucho que decir, hay mucha diferencia. Y bueno, hay mucha diferencia y bueno, pues por ahí también el sinaloense, Chávez Jr., debe demostrar que está listo para más cosas en el ring. Hoy la verdad es que no hay nada seguro con él. Excelente. Para ir finalizando la entrevista, quiero que toquemos el punto. Yo creo que es muy delicado, pero necesario abordarlo sobre a qué escenario nos enfrentamos después de la propagación del coronavirus. La industria ha sido golpeada de alguna forma. Hay promotores que han perdido muchos millones de dólares quizá. Me refiero a Golden Boy, a Top Rank, a Match Room, a algunos de los más importantes. Pero sobre todo ha golpeado mucho a los promotores chicos, a esos boxeadores de 4 o 6 rounds que el boxeo era su forma de vida, que no tenían otra cosa más que ser, más que boxear. A ellos se ha golpeado principalmente, no a Canelo Álvarez, no a Tyson Fury, no a Román González o a Anthony Joshua, a Lomachenko, sino a aquellos peleadores que en realidad estaban empezando en esta carrera y que desafortunadamente van a tener que buscar otras opciones si es que esto se sigue aplazando al menos unos meses más. ¿A qué deben de recurrir las promotoras? Ahora, en este contexto, ya vimos que el CMB emitió un comunicado en el que manifiesta algún protocolo de seguridad para poder realizar eventos a puerta cerrada. Pero, ¿a qué debemos adaptarnos a partir de ahora? Boxeo a puertas cerradas, por lo pronto. Al menos ese es el plan en México, el plan en Estados Unidos y el plan en Gran Bretaña y en Japón. Con boxeo a puertas cerradas, por lo pronto, tratar de tener funciones quizá dos o tres por semana para reactivar un poquito la industria, para darle trabajo a los muchachos. A eso prácticamente nos vamos a enfrentar y eso sí, tener protocolos de seguridad muy intensos para evitar que esto se vuelva un dolor de cabeza y que si sucede en Japón algo por el estilo, bueno, pues termine afectando en México o que sucede en México termine por afectar en algún lugar en California. Tenemos que ser muy precavidos con lo que viene para el boxeo y no tratar de protagonizar por protagonizar. Hay que hacerlo de la manera más adecuada y con una seguridad innegable. Chava, ESPN ya ha dado algunos pasos para apoyar este tipo de eventos en medio de esta pandemia. En Nicaragua se transmitió por la cadena ESPN Knockout una velada boxística que promovió la promotora Buffalo Boxing y está latente la posibilidad de que puedan transmitir dos veladas más desde Nicaragua y por lo menos tres o cuatro eventos de artes marciales mixtas. Sí, fíjate que el departamento de programación de ESPN Knockout está precisamente checando eso. Día a día estamos nosotros trabajando en la agenda, sobre todo de lo que hay en el panorama, artes marciales mixtas. En estos días vamos a estar pasando UFC 249 y UFC Fight Night, todo desde Florida a puertas cerradas. Y bueno, pues simplemente es tratar de aprovechar las oportunidades que se presentan. Vamos a ver, también hay oportunidades de pasar carteleras de República Dominicana, también en México. Parece que va a haber a puertas cerradas algunas. No sabemos, todo quedará en decisión del departamento de programación, pero estamos listos para darle entretenimiento a la gente, para apoyar a los promotores, si es que sí se puede, y sobre todo estar en conexión con toda la fanaticada del boxeo de ESPN Knockout. El agradecimiento por aceptar nuestra invitación a esta entrevista para poder dialogar sobre la condensión del boxeo a nivel internacional y seguir pendiente, decirle a la gente que se proteja, que se cuide en medio de esta contingencia y que estén atentos a los canales que transmiten deporte, a los análisis que realizan ustedes y tanto nosotros desde nuestras plataformas virtuales. Sí, así es, muchas gracias. Por lo pronto en ESPN tratamos de ofrecerles las mejores opciones. También durante la semana está la serie del César, que es la historia de Julio César Chávez y que pueden ver a través de ESPN 2. Y bueno, pues cualquier sugerencia que también tengan para el equipo, estamos abiertos para todo. Muchas gracias en verdad por estos minutos y te deseamos lo mejor también a ti, Alex, a ti, a los tuyos y a todos los amigos de Nicaragua que seguramente estarán apegándose a lo que digan las autoridades.